Vamos a intentar dar caña, familia, esta vez vamos a intentar dar mucha caña, eh Vamos a intentar dar mucha, mucha caña, vamos a ver ahorrando todo lo posible y que a la hora del jefe estemos más que preparados De hecho, familia, no me voy a gastar ni un duro en la pistola, eh Ni un puto duro en la pistola Se pueden poner torretas a los costados mirando al centro Sin problema Se puede, se puede Y las vamos a poner de hecho O sea, lo del arma es horrible, eh Yo creo que hasta de cerca falla los disparos Vale Palizón otra vez, menos mal Eh, tío, es que le pegas 40 tiros y no le da, macho Me cago en el muerto, tío El arma es como de juguete La de Ser Eagle tendrá a lo mejor más alcance y tal Va a tener un arma que sea un poquito más fiable de primera hora No sé Bueno, nos curamos Bueno, la escopeta no la hemos probado Y la escopeta pinta fuerte, eh La de Ser Eagle es que es muy barata Pa' luego También van, las balas van pa' acá pa' allá también, eh Pega más fuerte Pero Las balas van pa' acá pa' allá Y con un cargador diminuto Ya le perdió al río Obviamente Bueno, esto va a ser una mierda, pero Jefe A ver si consigo guardar distancia O sea, el arma es una mierda Alguien me explica Vale, la mierda esa no explotan O sea No explotan No explotan Minas terrestres Barrera Esco Y está en inglés La verga pa' abrir y cerrar Y la barrera de hormigón Yo creo que es pa' poner Para que los mismos zombies los rompan ellos Que cuando explote Cuando explote Cuando explote alguno Yo creo que es pa' eso Vaya Con esto va de puta madre Con esto va mucho, mucho mejor que con la pistola Y es muy barato La pistola es mejor saltársela del tirón Yo creo que es mejor saltársela del tirón La pistola Vamos a ver De momento no voy a poner nada De momento me voy a A pillar un chalequito Vamos a pillar munición Y al lío Quizás si lo pones al lado de una mina Ni idea Y mejoras de UCI También puedo ponerme Pero de momento Como se está portando bien De momento A ver ahora Con este grupito Parece que bien ¿No? Parece que bien 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 Bien, bien Hemos perdido dinero Como el que dice Con el tema de la UCI La UCI la tendríamos que haber usado De mucho antes Ahora es posible Que nos venga un boss Y como es posible Que nos venga un boss Pues voy a poner Un par de alambradas así Acalao Pero Para quedarme en medio O sea Para poder correr y tal Paso de otra cosa Pero es porque No voy a gastar una mierda Porque si no Luego es peor A lo mejor Llegamos más lejos Pero Luego vamos a estar en la mierda Así que para adelante Perretes Con jefe o sin jefe Con jefe Muy bien Pues venga Por él Si le gano suficiente distancia Al gilipollas este Yo creo que se puede A mí me ralentiza Pero a él también Si vamos así Son tontos ¿Ves? Esto me he dado cuenta antes El problema es que siempre Vienen por abajo también No es la que me llevo Tío ¡Oh! Son demasiado Son de locos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y el arma no es como una Perdón No es como una ACR Yo creo que vamos a tener que volver a la estrategia del ACR Pero por huevo No tenemos otra Con la ACR nos ventilamos los perros estos Como si fueran mantequilla Pero con esto que va Mira tú la que me estoy llevando Imposible Pues nada señores Volvemos a la ACR Sí, sí Los perros son infinitos Y claro Como se ponen en medio No le puedo disparar al jefe Es una Es una historia Desde que he dejado de usar la La ACR No llegamos a ningún lado Ya comprobado Así que nada Lo siento Voy para allá Voy para la ACR otra vez Y a volar Bueno, la SCAR Estaba todo el rato diciendo ACR No sé por qué La SCAR Vale, SCAR Me quedo sin un duro Pero me da igual A ver si Dice que los zombies se hacen más fuertes Pero Hombre, claro Te ahorras dinero Esto sí es un cargador Una recarga rápida Este es el arma para mí Esta es mi arma Precisa, rápida Y dañina Seguro que ahora Que vengo con mi super arma Seguro que ahora no sale ni boss Ahora ya Pero seguro Debería haber puesto Una cajita de munición Por lo menos Pues no, no hay boss Por supuestísimo que no Vamos Esto sí que dan pasta Los perretes dan pasta Hecho Easy Easy money Easy motherfucking money Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a poner un centinel automático Y lo vamos a poner así Así Vale, luego una caja de munición Y la voy a poner Aquí O aquí Y a volar La he puesto al revés Pero I don't give a fuck Lo malo es que esto me va a hacer ganar menos pasta La verdad Vamos a hacer una cosa Vamos a usar las torretas solo para los jefes Eso voy a hacer Torretas solo para jefes Vale, así que Vender Tenemos 9.000 pavos La mejor era 17, ¿no? 17.500 Vale A ver si somos capaces de llegar Shut up Así Ganando billetes Coño Hay un infectado especial Ese que te Que tiene como un aura Creo que me ha dado una mierda Lo he matado y me ha dado un mojón de dinero Tío Qué cabrón Me la sigo jugando aquí sin Sin defensas ni nada Con las defensas de tieso La duda ofende Adiós Uy, menos mal Vamos rápido Vamos rápido Vamos a ver si la mejora merece la pena Estoy ahorrando por eso Y jugándome el puto puro Y ni por esas, ¿no? Hijo de puta Increíble, vaya Pues nada No me llega Ni me han tocado Ni me han tocado Bueno familia Jefe 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 Y no tenemos nada Vamos a ir a pelo A pelo No tenemos ni para torreta siquiera O sea, nada Pues sí Explota, sí ¿Qué pasa? El que grita ese me ha reventado Vamos ahora, cabrón Vamos ahora, cabrón Así sí Así sí Imagino que en estas oleadas ya merece la pena Va ganando dinerillo Tiene una cadencia increíble el arma Mira, mira, mira lo que viene ahí Va cortando como mantequilla O sea, esto va pegando tiros que parece esto mantequilla Se gana poquísimo dinero Ya vienen con las dos, con los dos flancos Voy a intentar matar antes de que Hostia, el cabrón Va a venir Va a venir muy ahí Piedras ¿Qué? No por culo ya, hombre 20.000 pavos Voy a disparar a lo loco Vamos allá Con la killing spools Tendría que haber puesto el blindaquillo por lo menos Que son 500 nada más Eso no es caro Y que salva el culo, ¿eh? A ciegas A ciegas Bueno, familia, no sé No sé Hostia, vaya pinta El siguiente mejor allá La siguiente mejor allá Poca broma, ¿eh? Blindaje Y ya con el poco dinero que tengo Reparar Volver a poner alambradas A ver si por lo menos nos da tiempo Los malos que los muyahidines Te revientan el Te revientan eso Pero todo easy Ya está Arruinado Arruinado Familia Vamos Ya disparo antes de que De verlo Antes de que Intentar evitar que los cabrones Que explotan Van a empezar a venir ya, ¿eh? Por el sur Ahí Más o menos han calculado Nunca nos hemos pasado De... Sí, cambia de color el arma y todo Nunca hemos pasado De esta ronda, ¿eh? Sería batir nuestro récord ¿Habéis visto? Poniéndote este arma Y te cambia la vida Nos hemos puesto escopetas Pistolas Miniguns O sea, miniguns Subfusiles De todo Y ha sido un fracaso Mira tú ahora Joder, qué vicio más tonto De juego, ¿no? Qué vicio más tonto, ¿no? Bueno, con 9000 Tampoco es que podamos Hacer mucho, pero Vamos a poner una torreta Así Para nosotros ir correteando Por delante Y... Reparar todo Y poner las alambradas Que faltan Que son unas cuantas Aunque con toda la sangre Y tal Se ve poco, ¿eh? Tendrían que ser Un poquito más Delicados Bueno, ya que estamos También podríamos poner Unas minas Así en plan mal rollo Vamos O sea, lobos O sea, lobos otra vez Lobos que explotan Qué cojones Bueno, por lo menos No es un boss ¡Bien! ¡Bien! Bien Son las minas Ah, vale, vale, vale Hostia, menos mal Pues muy bien Pues entonces Puta madre, ¿eh? La verdad No me han roto nada No tengo que reparar nada Vamos a ver Cómo se van portando Las siguientes oleadas Y luego ya Sí, las torretas a los lados La verdad es que Hacen un trabajo Que te cagas Pero tened en cuenta Que ahora vamos a ganar Menos pasta O sea, podemos poner Voy a ponerlas ahora En plan Para controlar el tema O sea, a ver Cómo son las oleadas Porque aquí nunca hemos llegado Nuestro record A ver Parecen zombies normales De momento Y las torretas pegando Tiros así La verdad es que mola Si ponemos otras dos al sur La liamos Nos protegemos Los flancos Que flipan Que me hayan masado Que yo me he cargado Los de aquí Tú y tú Esto es que vale carísimo Las torres Tesla Y tal Es que mira tú Una solo vale 15.000 No sé qué rango Hostia Es que tiene un rango De la hostia Espérate Vamos a probar La voy a poner La voy a probar Tío Hay que probar cosas También, ¿no? A ver Anda Que es un Dos jefes a la vez Hemos elegido mal El momento Para probar ¿Verdad? Vaya Ahí está Hapirando A ver si me cargo A esta Antes de que el otro Llegue La polla Para mí Cuando se ponen Cámara lenta A mí Personalmente Me jode Mucho más Que me ayuda Me han dado Un logro Y todo Pero Ah Por sobrevivir 20 rondas Hostias P crown of Start of El La Tod Tod En Segunda Todo Te Tod 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 ¡Gracias!